Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cuánto invertir en Cardano para hacerse millonario en el próximo ciclo alcista? Bueno, creo que hay un consenso, y eso me preocupa, de que tendremos un ciclo alcista a partir de noviembre, diciembre, octubre, una subida para el previo al halving y post-halving, como un año y pico de subida más o menos, a partir de, pongamos, 2024. y dice la trampa ¿Cuánto invertir en Cardano para hacerse millonario? Cardano nos lo empieza a recordar a Mbappé, que es que no va a llegar nunca. Qué bonito es el Bernabéu, qué bonita es la caja y dentro no hay nada. Sí, el Bellingham, pero la verdad es que empieza a ser un poco absurdo el resto del fútbol, que unos se gastan una pasta y hacen lo que les sale de la punta al cipote y otros están ¡Oh, somos moderados, la gloria y no sé qué! Bueno, si ya cuando nos tiremos 30 años sin ganar una mierda por moderados y por gloriosos, igual nos convertimos en los hidalgos Don Quijote. Pues Cardano es un poco una mierda porque ni siquiera tuvo gloria. Y ahora mismo está 91,7% debajo de su máximo histórico. A pesar de la caída, sigue entre las 10 principales criptomonedas. No te preocupes, ya saldrá. Esto es como todo. No sale uno rápidamente del mundo cripto. El mundo cripto está lleno de mierdas, pero claro, unas mierdas tienen que sustituir a otras mierdas. Está el séptimo. 9.000 millones. 8.946 millones. Al lado de una mierda que es Dogecoin. O sea, fijaos aquí, dos mierdas. Tres mierdas. Cuatro mierdas. Es que todos son mierdas, coño. Solana. Cinco mierdas. Tron. Siete. Madre, el amor hermoso. Estoy lleno de mierdas por todos los lados. Siva. Litecoin. Joder. Menudo bodrio de mierda que hay aquí importado. Por favor. Pero bueno. Entonces, este hombre no sé qué ha hecho. ¿Vale? El TVL de Cardano ha subido en pleno mercado banjista. Valor bloqueado. Cardano es una de las machines más famosas basada en el algoritmo Proof of Stake. O sí. Escrito en Haskell diseñado para crear aplicaciones descentralizadas. El token cotiza 91,7% del máximo de septiembre de 2021. Una caída de mercado a gran escala a menudo hace que los recién llegados entren en pánico y vendan suprimamente sus activos. Pues hicieron bien, ¿no? Los trades experimentados ven una oportunidad para formar una cartera confiable en mediano o largo plazo. Averiguamos cuánto necesitas invertir en Cardano ahora para convertirte millonario en el próximo real y altista. A ver, esto es Cardano, ¿vale? Quiero decir, septiembre de 2021. Perfecto. A tres cero punto veintiséis. ¡Qué ole! ¡Qué huevazos! Claro, es que a ver, aquí el truco este es ¿cuánto hay que invertir ahora, vale? ¿Tú crees que va a hacer esto otra vez? Hay una ley que parece una gilipollez y es que las subidas... O sea, si quieres ganar dinero una regla solo invierte en aquellos valores que superen máximos históricos. Ya está. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté perdiendo por encima de ese precio. Todos están ganando, con lo cual no hay ningún incentivo a vender. Salvo aquellos que creen que ha subido mucho, pero que no son tantos. Pero aquí, cuando Cardano empieza a subir, cada vez habrá más gente que se incorpore diciendo yo vendo aquí porque ya recupero, vendo aquí, recupero, vendo aquí, recupero, vendo aquí, recupero, vendo aquí, vendo aquí, vendo aquí, entonces hay un montón de gente palmando muchísima pasta en esta puta mierda de producto. ¿Vale? Entonces, es increíble, por Dios. ¿Vale? El proyecto, el... Entonces, el trabajo de Cardano está en marcha desde el 2014 y entonces cuando Charles Hopkinson, lo que estaba antes en Ethereum, comenzó a formar un equipo para hacer una blockchain rápida y segura. Se lanzó en septiembre y comenzó el trading con ADA, que es el negocio de este tipo de cosas es el token, vender y comprar el token, eso ha sido siempre. El negocio de muchos valores en bolsa siempre ha sido comprar y vender la acción y aquí igual, esto no ha cambiado, solo el nombre, ahora es token, las criptomonedas, blockchain, contratos inteligentes, los mismos hijos de puta pero con palabras más molonas. Eso sí, el marketing ha mejorado un montón. Gracias a una comunidad de investigación, Cardano ha implementado una serie de soluciones arquitectónicas únicas que van a copiar los que necesiten copiarlo. Sus representantes publican gran cantidad de artículos científicos revisados para el desarrollo de la blockchain. Actualmente, el activo ocupa el octavo lugar, el séptimo y curiosamente muestra un acto a nivel de actividad durante el mercado bajista. El máximo anual de los contratos inteligentes es 209 millones de dólares. A ver, 209 millones de dólares en contratos inteligentes, una puta mierda. ¿Qué es que esto tiene todo para adoptarse pero no se adopta? Vamos a ver, que esto no se adopta, que es que es una gilipollez, es que ese es el problema, es que es simpático, que es majo, que no sé qué, no sé cuántos, pero es cuando eres el típico tío bueno y tal, no sé qué, eres el tío perfecto para ser amigo de todas las chicas pero no pillas nunca. Pues este es igual, es el tío perfecto para ser amigo de todos los proyectos pero a nadie le interesa. ¿Cuántos tokens hay que comprar? ¿Vale? Precio objetivo, precio esperado, un monto de un millón y el 3,0. Pues mira, esto ha hecho un buen cálculo pero valdría para todo. Dices, vale, si tú compras ahora que está a 0,25, 0,26 con unos 90.000 dólares llegarías a un millón dentro de tal, necesitas 90.000 dólares. Está bien el cálculo. Es decir, lo podemos extrapolar a todos. ¿Cuántos y otras hay que comprar para tener un millón y se vuelve al máximo? ¿Que no van a volver al máximo? ¿Que nos han engañado? Esto es como MAPE. No, van a volver a los máximos. Nos han engañado. Hemos sido engañados. Me han echado droga en el colacao. O sea, no van a volver. Esto es un timo. Un timo. Como miota. Como todos. Como Tron. Como Solana. Todos son una puta mierda. Una puta mierda. ¿Que el desarrollo valdrá algo? Sí. ¿Que lo van a usar para hacer cosas? Sí. ¿Que se extenderá a otros sitios? Sí. Oye, mira, pues vamos a aprovechar que tenemos sí. Pero son una puta mierda. O sea, cada vez empiezo a pensar que esto es una mierda. Lo de las putas criptomonedas. El 90% son una puta braga. Braga. Una chorrada. Una castaña pilonga. Castaña. Es que yo creo nada. Una castaña. ¿Lo que pasa? Claro, que mucha gente metía en la castaña y dice, joder, si la castaña se va a tomar por culo, me voy a tomar por culo. Claro. En fin. A ver, la regla que nos han dado en el artículo es fantástica. Vale para cualquier cripto. Pero al 99% vas a cagarla. Porque ninguna de estas va a subir al máximo. ¿Que hay un ciclo alciste que Ardano se puede poner aquí? Sí, por supuesto. Puede multiplicar por dos. Pero a ver, otra seguro que multiplicaron por 20. ¿Sabes qué? Que sí. Es decir, esto solo tiene artículos universitarios. No, vale. Otro timo. Este primer ciclo ya engañaron unos cuantos. A ver a cuántos se engañan en el segundo. ¿Cuántos toques necesitas para convertirte en millonario? Pues la clave es clara, pero que llegue a 3.09 imposible. En fin, todo esto está lleno de vendemotos. Un abrazo y hasta siempre.